¿Qué es lo que veíamos nosotros como cosa común o algo común? Los caudillos militares. ¿Por qué dice usted caudillos militares? Son líderes que pelearon en la guerra de independencia. Es indudable que muchos de ellos ofrendaron incluso su vida en plena lucha y los que no murieron asumieron el control del Perú después de la guerra de independencia. Ahí tenemos algunas imágenes alusivas al tema. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros ahora? Notamos, por ejemplo, el aspecto que tenía el Perú al comenzar su república. Mire usted este mapa. ¿Se da cuenta? El Perú tenía ese aspecto al comenzar su república. ¿Por qué ya no es así? ¿Qué pasó? Si tú miras el mapa que está acá, esto es en la época de la Confederación Peruana Boliviana y también tenía ese aspecto. ¿Qué le parece? Ahora vamos a estudiar... ¿Qué va a ocurrir incluso con estas cosas como, por ejemplo, los límites? ¿Qué hay en cuanto a los personajes que empezaron esta etapa? Tenemos a José Lamar, ¿no? José Lamar, Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaberry, el señor Santa Cruz, con la Confederación Peruana Boliviana. El tema de hoy va a estar interesante y veremos algunas características. En primer término, surge el denominado primer militarismo. Hay que reconocer que los que pelearon en la guerra e independencia, sí, les fue bien. Ellos lograron la libertad, pero ahora tenían una responsabilidad. ¿Cederían el mando a los civiles para que gobiernen el Perú? ¿Los militares se subordinarían a los civiles? Ejemplo, el Congreso de la República. ¿Permitirían que el Congreso designe un presidente elegido? Porque si es una república, en una república se elige al gobernante. ¿Qué decimos sobre eso? La respuesta es no. Los militares usaron su prestigio y su fuerza para imponerse. Ellos decidieron asumir el control del Perú. ¿Qué podía hacer la clase civil? Literalmente nada. Porque los militares, a través de su imponente fuerza, asumieron el control del Perú. ¿Qué decían ellos? Nosotros liberamos el Perú. Nosotros nos vamos a encargar de estructurarlo y organizarlo. Por otro lado, la clase civil estaba dividida. Repito, la clase civil estaba dividida. Entonces, la que está dividida, no podía. Ojo, la clase civil no podía. Asumir el control. Muy bien. Entonces, cuando comienza la república, comenzó el primer militarismo, o los llamados caudillos militares. Otro detalle. Se mantiene el llanaconaje y la esclavitud. Una pregunta muy importante es ¿Qué cambios se producen con la independencia? ¿La independencia significó inmediata libertad para los esclavos? La respuesta es no. ¿Por qué, profesor? Porque, si bien es cierto, ya no estaban los españoles peninsulares, ahora quedaban sus hijos, los criollos. Y los criollos heredaron de sus padres inmensas tierras, inmensas haciendas. Heredaron sus esclavos. Y muchos tenían mucha servidumbre, pero indígena. Y a eso le llamamos llanaconaje. ¿Qué llanaconaje tiene que ver con indígenas sirvientes en las asientas? O, puedes decirlo de otra manera, siervos agrícolas. Profesor, espérese un instante. ¿Usted me quiere decir que cuando se logró la independencia, no significó que de inmediato todos los peruanos eran libres y por lo tanto, la respuesta lamentablemente es no? El llanacona, sirviente, siguió siendo sirviente. El esclavo, descendiente de africanos, siguió siendo esclavo. Y en cuanto a la economía, se mantiene la estructura fiscal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en la época del virreinato en la colonia, se cobraba impuestos de aduana, se siguió cobrando, pero algo importante, uno de los ingresos que tenía España o la colonia era el tributo indígena. ¿Qué cosa? Sí, al poblador peruano, autóctono, andino, te cobraba tributo por ser indio. Durante siglos, porque el virreinato hubo siglos. ¿Cómo que siglos? De 1542 a 1824, mi estudiante, son varios siglos o no. De 1542, que se crea el virreinato, hasta 1824, independencia, batalla de acucho. Entonces, durante siglos, al indígena le cobraba un tributo, que en el fondo era un tributo racista, discriminador. ¿Por qué? ¿Por qué me cobra tributo? Ah, porque yo soy tu conquistador. Y como soy tu conquistador, tú le debes tributo a tu rey. Y, imagínate, yo tengo una pregunta. Habiendo logrado Perú su independencia, ¿se seguía pagando tributo? La respuesta es sí. Entonces, profesor, cuando empezó nuestra vida independiente, muy pocas cosas cambiaron, así como lo escucha. Por el norte, nuestro límite era con la Gran Colombia. Mira el mapa. Esta zona de acá, la Gran Colombia. ¿No? ¿Qué era la Gran Colombia? Aquellos países que Simón Bolívar liberó. Colombia, Venezuela, Ecuador. Eso era la Gran Colombia, ¿sí o no? Entonces, Perú, por el norte, limitaba con la Gran Colombia. Por el sur, nuestro límite era con Bolivia. Mira, ve. Cuando se crea Bolivia, tú debes recordar, cuando se crea Bolivia, su primer gobernante fue Sucre. ¿O no? Sucre. Claro que sí. ¿Y por qué Simón Bolívar puso a Sucre ahí? No podía liberarlo a Bolivia y, bueno, pues que los bolivianos se cojan su gobernante, ¿no? Es que ese no era el propósito. Según Bolívar, tenía que ayudarlos a que se organicen, se estructuren como república. Según Bolívar. Pero la verdad, no era tanto el punto, ¿ah? ¿No será que Bolívar quería tener el control del sur? ¿Y para eso lo puso a Sucre? No, profesor, no es que sea mal pensado, no diga eso. Bueno, bueno. Por el este, Perú limitaba con, mira, acá está, el imperio del Brasil. ¿Cuáles serán los límites del Perú al comenzar la república? Pregunta clásica. Por el norte, la Gran Colombia, por el sur, Bolivia, por el oeste, el Pacífico, y por el este, el imperio del Brasil. Así se llamaba antes, ¿no, profe? Así se llamaba antes. Había sido dominio de los portugueses, ¿no? Dominio de los portugueses, claro que sí. Y aún así, el mapa del Perú después va a tener cambios, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte superior, ¿acaso no es como una crestita de gallo y una boquita tiene acá? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con todo esto, profe? En la república va a ocurrir, ya, en la república. Veamos. José de la Mar. Ojo con esto. José de la Mar. Él es el llamado ejecutivo débil. Es que en el Perú no había grupos o partidos políticos, digamos. O sea, en esa época, amigo, tú no hablabas de partidos. Pero eso no significa que no había tendencias políticas. Es que en el mundo habían surgido algunas ideologías como el liberalismo, el conservadurismo, ¿no? Los conservadores. Sí, también habían surgido las ideas anarquistas. Pero lo que más había en el Perú eran liberales y conservadores. ¿Ya? O sea, en el Congreso de la República, imagínate el Congreso. Ya, en el Congreso de la República, la mayoría, escucha, la mayoría, se dice que eran, pues, liberales, ¿no? Porque cuando comenzó la República, cuando comenzó la República, los llamados liberales eran dirigidos por el presidente del Congreso. y el presidente del Congreso se llamaba Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso, en su mayoría, tenía liberales. El presidente era elegido, pero elegido por el Congreso. ¿De acuerdo? No es como ahora, ¿no? Ahora, profesor, la gente va a votar. No, ahora, antes no, amigo. Cuando nuestra República empezó, el Congreso promovió que si haya candidatos, si hubo candidatos. Los conservadores proponen a Santa Cruz, los liberales ponen a la mar y los liberales consiguen que la mar se imponga. O sea, en todo caso, fue elegido, pero entre los congresistas. ¿Entiendes o no? Ya. Pero fue elegido, profesor, pero en esa época era así. Pero a José de la Mar le conocen en la historia como el ejecutivo débil. ¿Por qué débil? Lo que ocurre es que él era dominado, controlado por el Congreso. Los liberales lo controlaban. ¿Entiendes o no? ¿Por qué los liberales estaban apurados a proponer a este militar como presidente? Es que ya lo conocían. ¿Acaso tú te has olvidado que cuando se fue San Martín, se establece el Congreso y se establece una junta gubernativa de tres personas? Perú ya había tenido una junta gubernativa de tres personas. El trumbirato a la misma le decían. Había estado Lamar, Salazar y Felipe Antonio Alvarado. O sea, que Lamar ya era un viejo conocido para ellos. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta de José de la Mar? Uno, es el primer presidente constitucional. O sea, fue elegido bajo una constitución. Profe, profe, yo no quiero confundirme, pero yo sé que usted me va a ayudar a recordar. A ver, usted me dijo la semana pasada que el primer presidente fue Rivagüero. Profe, ¿qué está pasando? Espérate, pues. Rivagüero sí fue el primer presidente, pero no era constitucional porque Rivagüero ni fue designado por el Congreso ni había constitución. Además, Rivagüero llegó por un golpe de Estado y llamó motivo al Consiglio. ¿Me entiendes o no? ¿Quién es el primer presidente constitucional? José de la Mar. Y precisamente cuando él gobernó se aprueba la tercera, escucha, tercera constitución. La constitución de 1828 llamada Constitución Madre. Para esto se va a producir la subrelación de los iquichanos. Iquichanos. Y se produce la intervención peruana en Bolivia también. Vamos por partes. Iquichanos. Iquicha es una un pueblito en la zona de Yacucho. Claro, Iquicha existe, por supuesto, en la zona yacuchana, Huanta. Los iquichanos eran sí, campesinos, campesinos, que tenían una, tenían un reclamo, una protesta. Ellos decían cuando España nos gobernaba, pagábamos tributo y ahora que Perú ha sido libre, ¿por qué seguimos pagando tributo? decían ellos. Si el Perú ya es libre, deberían eliminar el tributo. Además, muchos de nosotros, dijeron los campesinos, seguimos siendo sirvientes. ¿Por qué, pues, si el Perú ya es libre? Y es más, nosotros hemos peleado en esas últimas batallas. Hemos peleado en Junín, hemos peleado en Ayacucho, pero el gobierno le dijo, miren, el tributo se tiene que seguir cobrando porque lamentablemente no hay muchos recursos. Entonces, mientras el Perú no se pueda estabilizar económicamente con un buen presupuesto, se le va a seguir cobrando. ¿Qué cosa? dijeron ellos. ¿Dónde va a ocurrir el problema? El problema es cuando empezaron a radicalizarse, empezaron a decir, bueno, pues, si nos van a seguir cobrando ese tributo y todo eso, y aquí sí hay que reconocer que cometieron un error. Empezaron a decir, en ese caso queremos que España nos gobierne, pues, preferimos que nos gobierne España. Es más, vive el rey, oh, Dios mío, empezaron a decir, preferimos que España nos gobierne, no queremos esta república, uy, uy, lamentablemente no terminó bien. El gobierno mandó las fuerzas del orden y los iquichanos, muchos de ellos irán a la cárcel, serán arrestados, ¿no? Algunos libros a veces dicen sublevación realista de los iquichanos. ¿Cómo que sublevación realista? Ah, porque estaban a favor de arriba de España. Pero hay que tener cuidado, hay que explicar las cosas. Los iquichanos eran bien peruanos y pelearon en Junín, Ayacucho, bien peruanos. Lo que ocurre es que estaban indignados, molestos, porque decían, no entendemos. Si ya el Perú es libre e independiente, ¿por qué seguimos pagando tributo? Y la respuesta de que como no hay mucho presupuesto, el Perú tiene que seguir cobrando, que en ese caso, ¿por qué no le cobraba a todos? ¿Por qué no pagaban los llamados aristócratas criollos que tenían muchas tierras? Normalmente suele ocurrir que en muchas sociedades donde hay cierta nobleza, profesor, pero en esta época no se podía ver nobleza, profesor, porque era república. ¿Cómo usted debe decir que había nobleza? Sí, pero eran los descendientes de los españoles, eran los criollos que habían heredado todas esas tierras, todos esos bienes que conservaban sus grandes apellidos, de sus ancestros. Bueno, bueno, al final se acabó la subgración de los Iquichanos. Resulta que las tropas peruanas decían intervenir en Bolivia ¿Cómo es eso, profesor? Explíqueme. Los militares peruanos eran dirigidos por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, que había sido importante en la batalla de Ayacucho, no vio con buenos ojos la presencia de Sucre en Bolivia. A Gamarra le causaba muy mala espina que Bolívar lo haya puesto a Sucre como presidente de Bolivia. Se consideraba para su atable un segundo. Ahora, cuando ya Sucre gobernaba Bolivia, se dice que Bolivia empezó a tener ciertos tratos comerciales de cooperación pero con la zona sur del Perú. que zona profesor Puno, Tacna, Arequipa, Cusco. ¿Por qué Bolivia con Sucre estaban teniendo tantos lazos comerciales de cooperación? Profe, ¿pero qué tiene eso de malo? Se trata de una cooperación mutua comercial y si detrás de eso había otras intenciones? Si es que de repente en el fondo Bolivia quería o Sucre mejor anexarse al sur del Perú. Pues, profe, ¿pero por qué ser mal pensado profesor? No hay que pensar así, ¿ah? Bueno, bueno, pero Sucre nunca imaginó que Gamarra se había percatado de eso. Gamarra dijo ¿no será que Bolívar y Sucre nos quieren arrebatar el sur? Así que Gamarra se anticipa, se adelanta a los hechos e interviene en militar Bolivia. Bolivia no puede creerlo, ha sido invadida por las tropas peruanas y Gamarra conversa con los bolivianos y Gamarra le dice miren, nosotros nos retiramos de inmediato si ustedes quieren con una condición, firmemos un tratado en la cual ustedes retiran a las tropas de la Gran Colombia o sea, las tropas de Sucre y se gobiernan ustedes mismos. ¿Pero por qué? Si tú eras profesor, ¿cómo el Perú va a poner esa condición de quién es el gobernante de Bolivia profesor? Es que Gamarra consideraba que la presencia de Sucre ahí con tropas de la Gran Colombia podría significar una futura guerra para el Perú y también ¿por qué no? que nos quiten ciertos territorios ¿qué hicieron los bolivianos? Aceptaron así como lo escuchas se llama el tratado de Piquiza con la cual chao Sucre Sucre deja Bolivia así como lo escuchas si Sucre deja Bolivia y se va a la Gran Colombia ¿cuál será ahora la razón por la que la Gran Colombia y Perú van a pelear? ¿tienes una idea o no? de lo que te he explicado ¿tienes una pequeña idea o no? ahora nuestro libertador Simón Bolívar puso las condiciones ¿qué cosa dijo Bolívar? y aunque tú no lo creas guerra con la Gran Colombia quiero que mires el mapa un instante ¿ves este territorio? que está que es del Perú pero que está como que sombreado ¿ves o no ves? ¿sabías que cuando ocurrió la guerra con la Gran Colombia la Gran Colombia quería ese territorio tú un vez Jaén y Mainas profe que está hablando no creo sí este iba a ser un territorio que si Perú perdía la guerra de repente nos quitaban y empezó la guerra con la Gran Colombia en la campaña marítima nos fue bien en los combates las cruces y mal pelo Perú triunfó pero en la campaña terrestre nos fue mal Perú perdió la campaña terrestre Saracuri Portete y Tarqui habiendo perdido la campaña terrestre digamos golpe de estado contra la mar si como lo escuchas golpe de estado Gamarra le da golpe de estado y nos olvidamos de la mar entonces la guerra comienza cuando gobernaba la mar pero con el golpe de estado quien va a asumir ahora es Agustín Gamarra Agustín Gamarra Agustín Gamarra es el denominado ejecutivo fuerte a ver a ver a ver si recuerdas un poquito te dije que los liberales dominaron a la mar ese que es ejecutivo débil pero ahora Gamarra estaba con los conservadores entonces es el momento de hacer una diferenciación como pensaban los liberales tomen nota por favor lápiz y papel en su maravilloso cuaderno los liberales decían los liberales decían que el legislativo debe dominar al ejecutivo liberales conservadores piensan al revés el ejecutivo debe dominar al legislativo pero se puede repetir con mucho gusto los liberales decían que el legislativo o sea el congreso debe dominar al ejecutivo o sea al presidente los conservadores decían no el ejecutivo debe dominar al legislativo por eso él fue llamado el ejecutivo fuerte y una característica de Gamarra era que era un hombre autoritario y conservador pero no sabíamos que era alguien que Gamarra dio golpe de estado claro cuando Gamarra da golpe de estado la guerra aún no había concluido aún no había terminado pero usted no ha dicho que la campaña terrestre la perdimos si la guerra no había terminado todavía así que ahora el presidente Gamarra habla con Sucre listo y llega a un acuerdo firmar un tratado de paz llamado tratado de la red igual puedes observarlo aquí el tratado de la red igual paz con la gran colombia ahí está profesor paz con la gran colombia correcto y resulta que hubo unas condiciones que puso la gran colombia a ver que condiciones puso ellos dijeron vamos a respetar que ustedes es tumbes jaen y mainas pero ustedes tienen que ser los guayaquil que cosa si guayaquil ya no iba a ser más del perú pero profesor si guayaquil no era propiamente nuestro bueno en términos territoriales de la época del reinato ¿me entiendes? de la época de la colonia del reinato guayaquil todavía era parte del perú en papel es profesor porque en la práctica ya no ya en la práctica ya bolívar había liberado esa zona y bolívar lo había anexado con el profesor con decirle al profesor que cuando se dio la entrevista de guayaquil entre san martín y bolívar bolívar lo recibió a san martín con la expresión bienvenido a la tierra de la gran colombia cuando san martín estaba llegando a guayaquil recién cuando san martín llega a guayaquil bolívar le dice bienvenido a la tierra de la gran colombia con el saludo no más bolívar le dijo todo entonces en la práctica guayaquil ya no era nuestro pero en teoría profesor en papeles en documentos todavía entonces que cosa pedía Sucre o la gran colombia que Perú acepte que guayaquil les pertenece y se acabó Perú dijo está bien y se firmó el tratado de la red agua se acabó la guerra con que tratado termina la guerra tratado de la red agua ya ahora hablemos un poco más de Gamarra Gamarra afrontó 17 conspiraciones contra su gobierno no le parece exagerado profesor es una cantidad impresionante ¿por qué tantos querían sublevarse contra Gamarra profe? no te estoy diciendo que era autoritario el ser autoritario ¿cómo son las personas autoritarias? le gusta imponer las cosas imponen y eso es algo que no es del agrado de muchos ahora una de las cosas que llama poderosamente la atención es el papel que va a cumplir su señor esposa conocida como la Mariscala o Francisca Subiaga ¿no? la Mariscala cuentan que la esposa de Gamarra tuvo mucho mucho que ver en el gobierno un personaje importante que no va a estar de acuerdo con que la esposa de Gamarra o la primera dama tenga mucho protagonismo porque incluso se cuenta que en cierta ocasión la primera dama Francisca Subiaga o la Mariscala tuvo una diferencia o una discusión con el vicepresidente tal fue la discusión en la que la Mariscala le dijo usted también está participando en una conspiración usted seguramente quiere sacar a mi esposo del poder la discusión terminó tan mal que la Mariscala le dijo al vicepresidente retire ese palacio está destituido que cosa dijo el vicepresidente disculpe está destituido señor imagínese y al último Gamarra obviamente respaldó a su esposa y al vicepresidente lo destituyeron así fue pues una pregunta muy simple debe o puede hacer eso la primera dama con todo respeto la respuesta es no porque va contra la ley es anticonstitucional si bien es cierto la primera dama merece respeto por supuesto merece respeto pero hay atribuciones que sólo le corresponden al presidente según la ley de acuerdo entonces Francisco de Paula González Vigil era un congresista en aquel entonces un diputado en el congreso pide la palabra y él dice prácticamente señores lo que estamos viendo en el congreso es una infracción a la constitución acá lo tienes él es Francisco de Paula González Vigil no podemos permitir que se quebrante la ley eso no está bien señores entonces que estaba proponiendo González Vigil González Vigil estaba proponiendo una acusación constitucional contra Agustín Gamarra y él concluye con una frase famosa yo debo acusar yo acuso nota yo debo acusar yo acuso esto ya fue pregunta de admisión hace un tiempo a quien pertenece la frase yo debo acusar yo acuso hace tiempo vino esa pregunta y la respuesta Francisco de Paula González Vigil y que pasó finalmente lo destituieron a Gamarra no lamentablemente no el congreso prefirió respaldarlo y la propuesta de González Vigil lamentablemente quedó en nada para hace tiempo yo del gobernante era Luis José de Orbegoso un detalle importante Orbegoso había sido elegido pero él pertenecía a los liberales o sea que él no era partidario de Gamarra repito Orbegoso pertenecía a los liberales Gamarra quiso que gane su candidato llamado Pedro Bermúdez por acá lo tenemos ahí está digamos que el candidato gabarrista si podemos llamarlo así era Pedro Bermúdez pero en las elecciones finalmente quien se va a imponer es Orbegoso triunfaron los liberales en el poco tiempo que estuvo en el poder Orbegoso aprobó la constitución de 1834 la que vendría a ser la número 4 la cuarta constitución pero Orbegoso no pudo controlar una guerra civil si una guerra civil en esa guerra civil el presidente Orbegoso va a enfrentar a la tropa de Pedro Bermúdez ya pero disculpe disculpe usted no me está diciendo que Orbegoso ganó las elecciones si porque la guerra civil la verdad los gamarristas no aceptaban su derrota los gamarristas si dicen gamarristas Agustín Gamarra la mariscala eh no aceptaron su derrota así que por ahí estuvieron instigando ah pero sublevate saca el Orbegoso sublevate y al final Pedro Bermúdez se subleva triste porque la república recién había empezado y ya estaba afrontando su primera guerra civil imagínate pero profesor espérese la historia no concluye ahí claro que no ¿qué va a pasar? cuando las tropas estaban frente a frente ya una zona llamada Máquinguayo mírame acá está Máquinguayo pero disculpe ¿dónde queda? cerca de Jauja Junín escucha Junín ¿sero? ya pero Junín está Huancayo está Jauja claro pero la gente de Junín la gente de Junín es la mejor Pachamanca ¿sí o no? no no Juancayo Jauja con su Pachamanca súper súper delicioso un abrazo para todos los huancainos y la gente de Jauja ¿cómo no? Máquinguayo escucha Máquinguayo cerca de Jauja las tropas estuvieron frente a frente las tropas de Orbegoso y la tropa de Bermúdez no profesor si entre peruanos iban a matarse no puede ser profe pero antes de la batalla Orbegoso intentó persuadirlos voy a decir convencerlos Orbegoso lo intentó Orbegoso les habla a las tropas rebeldes y básicamente les dijo resumiendo básicamente les dijo que ellos eran héroes porque habían peleado en la guerra de la independencia porque muchos de ellos habían luchado para que en Junín y Ayacucho Perú consiga la libertad Orbegoso les dice ustedes serán recordados por sus hijos y nietos como héroes de la independencia pero que pena que en este momento hayan decidido pelear contra la nación que juraron defender ustedes juraron defender esta nación porque van a pelear contra ella de héroes a traidores que pena porque si ustedes mueren en esta batalla no recibirán un entierro digno porque los traidores no reciben un entierro digno piensen en sus esposas e hijos los traidores no tienen derechos que podrán reclamar sus esposas de hijos si mueren como traidores piensenlo piensen en sus carreras ustedes son héroes no terminen como traidores frente a esas palabras muchos se pusieron a pensar y empezaron a recapacitar algunos decían que hacemos que hacemos entonces mis queridos estudiantes un joven José Rufino Echenique atención mira por eso lo he puesto a él tú sabes que José Rufino Echenique fue presidente en la época de la Prosperidad Falaz en la época de Ramón Castilla ¿sí o no? ya resulta que José Rufino Echenique estaba joven tomó la iniciativa y José Rufino Echenique le dijo al vego señor no vamos a pelear señor Pedro Bermúdez lo relevo del mando lo relevo del mando arresten al general y Echenique le dijo al vego señor no peleamos es decir las tropas se van a reconciliar por eso se llama el abrazo de Maquinguayo porque estando frente a frente de las tropas finalmente el sentido simbólico por supuesto el sentido figurado ambas tropas se dieron un abrazo como peruanos y no pelearon pero profesor disculpe en todo caso quien dio ese paso fue Echenique claro y Pedro Bermúdez fue arrestado intentó escapar no profe es verdad que si pero al final lo atrapan ya entonces al final el arvegoso ha logrado derrotar a sus enemigos en todo caso profesor pero espérese un ratito usted me contó que detrás de esto estaba quien en el fondo quien había estado detrás de esto siempre los autores intelectuales gamarra la mariscala ahora que no tronfó Bermúdez que hará gamarra gamarra sabía que lo que le venía era un posible arresto o la cárcel por conspirar por conspiración contra el estado peruano así que gamarra dijo ¿sabe qué? mejor me voy y gamarra se fue a Bolivia la mariscala dicen por ahí se fue a Chile también parece que tenía ciertos parientes por ahí pero bueno ya ¿qué hace gamarra? gamarra se va a Bolivia ha pasado ya un tiempo y Bolivia era gobernado por Andrés Santa Cruz repito ya pasó un tiempo ya Bolivia era gobernada por Santa Cruz y gamarra se va a Bolivia se conocía con Santa Cruz como es lógico le va a pedir refugio ¿no? ya entonces gamarra se va a Bolivia en cierta ocasión mira lo que va a pasar ahí pero así espectacular concéntrate concéntrate dice que Santa Cruz le conversa a gamarra conversa Santa Cruz le dice gamarra ve gamarra ya que estás por acá quería comentarte algo le dice sí, sí le dice mira ¿no te parece que si Perú y Bolivia se juntaran en una confederación podrían ser una nación bien grande? ¿no te parece que si unimos Perú y Bolivia podríamos tener hasta liderazgo de todo el sur? ¿qué te parece? gamarra le dijo claro yo creo que estaría bien pero mi pregunta es ¿quién va a gobernar? ¿cómo que quién va a gobernar? ¿quién va a mandar? le dice gamarra le dice a Santa Cruz ¿quién va a mandar? y gamarra y Santa Cruz le dice pero como este es mi proyecto yo te estoy invitando a mi proyecto gamarra tú ahorita eres mi invitado eres mi refugiado ni siquiera eres presidente y gamarra le dijo sí pero todo el mundo sabe que en el Perú las tropas obedecen a mi amado de vos sí le dice Santa Cruz pero miren en ese proyecto quien va a estar al mando soy yo pero dice Santa Cruz ya tú serías mi segundo ¿qué te parece? ¿qué cosa? dijo gamarra a ver Santa Cruz te voy a explicar algo te voy a explicar algo Perú nunca ha sido de Bolivia Bolivia si ha sido del Perú y así debe volver a ser con eso Santa Cruz se quedó preocupado porque es evidente que gamarra tenía otras aspiraciones así que Santa Cruz decidió mejor buscar otra opción ¿qué hace Santa Cruz? contacta con el presidente Orbegoso y Santa Cruz de presidente a presidente le propone lo siguiente dice Orbegoso ¿qué te parece? mira tú eres presidente del Perú ¿qué te parece si nos unimos en una confederación? ahí está Bolivia y Perú juntos una confederación claro yo estaría al mando de la confederación pero tú serías pues también un gobernador ¿no? porque claro haríamos varios estados tú podrías gobernar un estado ¿no? ¿qué te parece Orbegoso? además Orbegoso piensa en algo si tú tienes mi apoyo mi respaldo vamos a ser una nación bien fuerte y cualquier suburbación posible no va a poder contigo pues ah tú sabes que gamarra es acá ¿no? yo no tengo gamarra no te preocupes gamarra no es un problema pero en el futuro estamos listos ¿qué te parece? unimos Perú Bolivia ¿qué es esto? Orbegoso aceptó ¿no? ¿aceptó Orbegoso la propuesta de Santa Cruz? la respuesta es sí sí Orbegoso aceptó ante eso los rumores ¿qué rumores? ya se sabía ya y entonces Salaberry se subleva Felipe Santiago Salaberry se subleva contra Orbegoso lo saca el poder y Salaberry ahora se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú por ahí se comenta que muy jovencito ya demostraba algunas dotes de liderazgo por eso aproximadamente a los 28 años ya era general ¿qué cosa profesor? ¿general? y a los 29 años aproximadamente dio golpe de estado y tomó el poder él lo saca del poder orbegoso ¿está bien? hoy te cuento como algo anecdótico pero real y ah no profe pero acláreme algo profe porque siempre hay una discusión ¿cuál es la discusión hijo? a mí me han dicho que Alan García era más joven profe pero hijo yo te voy a hacer una pregunta cuando Alan García postuló a la presidencia según la constitución ¿qué edad debía tener? con la constitución del año 79 para ser presidente Alan García debe tener 35 la actual constitución también exige eso 35 años ¿qué te parece? entonces para que Alan García sea candidato a la presidencia debía tener 35 cumplido hacia adelante entonces si Salaberry tuvo 29 y García 35 ¿aún tienes duda quién era más joven? ah ya sé con qué me vas a salir pero Alan García fue elegido es cierto fue elegido pero esa no es la pregunta la pregunta es quién es el presidente más joven nada más y el más joven es Salaberry profe y si me dijeron quién es el más joven elegido democráticamente ah bueno esa es otra cosa ahí sí la respuesta es Salaberry pero tenía que decir el presidente más joven elegido democráticamente ¿me entiendes o no? pero si la pregunta solamente es quién es el presidente más joven la respuesta es Salaberry con todo respeto pero no vamos a polemizar sobre eso no es la intención el punto es el siguiente cuando Salaberry estuvo en el poder pretendió hacer algunas obras y una de ellas es que él crea un tribunal conocido como Comisión La Acordada un tribunal llamado Comisión La Acordada ¿qué crees? con ese tribunal empezó a juzgar delitos vinculados a actos de corrupción si algún funcionario era corrupto o algún funcionario hacía cosas ilícitas se le iba a juzgar pero no tuvo tiempo profe porque al poco tiempo que Salaberry asume va a haber una guerra con Bolivia profe sí guerra con Bolivia Orbegoso como es lógico le pide ayuda a Santa Cruz las tropas de Santa Cruz y Orbegoso decían hacer la guerra del Perú no profe hubo varias batallas no sí una batalla llamada llanacocha en la que te cuento te cuento Gamarra al enterarse que Santa Cruz ha cerrado trato con Orbegoso qué cosa dijo Gamarra pero si Santa Cruz es mi amigo cómo que Santa Cruz ha cerrado con Orbegoso trato qué cosa que creció Gamarra ahora Gamarra se une Salaberry Gamarra y Salaberry Santa Cruz Orbegoso listos para pelear primera batalla llanacocha no profe no derrota de Gamarra se impone Santa Cruz siguiente batalla Uchumayo se impone Salaberry derrota un señor llamado Vallivian pero no profesor llegó la batalla decisiva la batalla clave batalla Socavaya ahí tenemos una imagen del lugar de Socavaya batalla Socavaya no profe no Santa Cruz derrota Salaberry Salaberry es derrotado no profesor Salaberry no murió en la batalla es más pudo escapar él y sus tropas al ser derrotados como lógico cuando Salaberry pierde él y sus tropas empiezan a obviamente a huir pues no tienen que conservar la vida ¿no? cuentan que la batalla de lejos dice que Santa Cruz observó y Santa Cruz ordenó que los capturen los capturan lamentablemente cuando los capturan le dicen señores entréguense por favor por las buenas por ahí cuentan que había un general llamado Miller que dijo al señor Salaberry por favor ríndase no señor primero muerto antes que rendirle pero Miller dice que dijo al señor Salaberry piense en sus tropas esos hombres le son leales a usted pero los hombres tienen esposas e hijos por favor señor Salaberry piensen también en la lealtad de esos hombres parece que lo conmovió a Salaberry porque Salaberry al final dijo está bien ah antes que le ofrecieron para que se rinda ya con eso ya lo convencieron que cosa profesor si usted se rinde le prometemos respetar sus vidas le prometemos respetar sus vidas Salaberry y sus hombres se entregaron y al final cuando vino Santa Cruz Santa Cruz preguntó ¿dónde está Salaberry? al señor lo hemos arrestado le contaron ya muy bien saquen el fusil se acabó el asunto y lo fusilaron profe si Salaberry iba a ser fusilado y entramos a la confederación si él es Andrés Santa Cruz ha logrado su sueño tiene respaldo de gozo no te olvides pero ¿cómo ha logrado su confederación? a través de una guerra profesor él le hizo la guerra a Salaberry y mira cómo terminó Salaberry al final los fusilan ¿te parece bien eso? imagínate fusiló el presidente del Perú pero ya el profesor hizo su confederación bueno convocó las llamadas asambleas en Guaura Chihuahua y Tapacari y se formaron los tres estados en Guaura el estado norperuano en Sicuani el estado surperuano y Bolivia así sería el mapa de la confederación ¿ya? profe más curiosidad nomás tengo eran dos países pero ahí va a haber tres estados repito eran dos países pero en Bolivia pero habrían tres estados norperuano surperuano y boliviano profe ¿qué necesidad de vivir al Perú? ¿qué necesidad? no era simplemente Perú-Bolivia bueno según Santa Cruz para una mejor administración pero otros dicen no profesor era para equilibrar la balanza ¿por qué? para equilibrar la balanza porque el sur siempre ha sido rival del norte entonces para equilibrio de poderes equilibrio bueno sin embargo cuando gobernó ese señor se va a aprobar un decreto llamado decreto de puertos libres en la cual Santa Cruz decreta que el Callao Paita Arique y Cobija serán puertos libres señores comerciantes del mundo vengan a esos puertos pero ¿por qué eso en todo caso no sería del agrado de Chile que se va a oponer Chile se opone a través de la doctrina portales este señor que tienes acá era ministro chileno y él consideraba que la unión Perú-Bolivia era una amenaza geopolítica para Chile ¿por qué? porque Chile siempre aspiraba a ser la potencia del Pacífico Sur entonces la unión de Perú-Bolivia podía ser una amenaza para los intereses de Chile Diego Portales propone mejor enfrentar a la Confederación hay que hacerle la guerra y en la primera campaña restauradora porque así le vamos a llamar Blanco encalada de las tropas chilenas será derrotado y firmará el tratado por Carpata luego viene la segunda campaña que estará a cargo de Manuel Bulnes sí de Chile Manuel Bulnes que en la batalla de Yungay como tú observas en la batalla de Yungay Manuel Bulnes se enfrenta a Santa Cruz y la Confederación es disuelta atención sí la Confederación es disuelta en la batalla de Yungay con la batalla de Yungay se acabó la Confederación veamos ahora ya para concluir porque ya viene la parte práctica y no se olvide usted mi amigo que más tardecito estamos en el chat y ahí todas las preguntas mis estudiantes segundo gobierno Agustín Gamarra Gamarra asume otra vez el Perú en su gobierno se aprobó una nueva constitución la de 1839 pero una de las cosas que le preocupaba a Gamarra era que en la batalla de Yungay si bien no es cierto la Confederación fue derrotada Santa Cruz logró escapar Santa Cruz desapareció profe ¿dónde estaba Santa Cruz? para comenzar no estaba en Bolivia algunos dicen que se fue hacia el norte al lado opuesto por ahí comentan que se había escondido en Ecuador por ahí estaba por ahí estaba y para pasar desapercibido se había vuelto a ser algo así como una especie de campesino para que no lo no lo ubique pues ¿me quieres recibir el campo? ya sin embargo Gamarra como presidente del Perú le dice a Bolivia que para ese momento era gobernado por un señor llamado Vajivian ¿no? Gamarra le dice ustedes están protegiendo escondiendo a Santa Cruz tienen que entregarnos a Santa Cruz para juzgarlo por crímenes para comenzar Santa Cruz fusiló Salaberry y Santa Cruz le hizo la guerra al Perú todo lo que ha ocasionado por lo tanto Gamarra le dice a Bolivia tienen que entregarnos a este señor al pues Santa Cruz Bolivia le dijo mire nosotros no escondemos ni protegemos a Santa Cruz es más ni siquiera sabemos dónde está mentira dijo Santa Cruz o Gamarra ustedes lo protegen nos están armando nuevamente para que nos haga la guerra ¿sí o no? bueno Gamarra decía eso al final guerra con Bolivia que cosa que cosa si Gamarra le hace la guerra a Bolivia y como ves en la pintura esta es una pintura es una pintura clásica ya esta es una pintura ahí tú ves al presidente Gamarra ya en sus últimos minutos de vida en esta batalla en Gabi muere en Gamarra ya por lo tanto nos quedamos sin presidente profe lo que viene es la anarquía militar un periodo de inestabilidad primero asume este señor llamado Manuel Menéndez él es Manuel Menéndez Cristoso Motorrico lo saca del poder asume Vidal también lo saca del poder Figueroa y al final Vivanco él es Vivanco Vivanco establece el directorio sí sin embargo a Vivanco se le va a su levar Ramón Castilla y Ramón Castilla lo derrota en la batalla de Carmen Alto y con esto termina este periodo de inestabilidad que la otra semana vamos a considerar un poco más ahora con tu ayuda yo voy a resolver con tu ayuda ya sabes que mis buenos chicos ya van mandando sus claves van ahí marcando participan de lleno y los invito a todos todos tienen que participar todos todos tienen que participar profe soy tímido profe ya entonces desde tu casita también puedes ir marcando porque se supone que tu práctica te la hemos mandado previamente entonces ya tú puedes de repente ir marcando resaltando no sé profe ya lo imprimí para mí bueno es decisión de cada persona en todo caso uno durante el gobierno el Perú afrontó la guerra contra la Gran Colombia que fácil profe que fácil el Perú afrontó la guerra contra la Gran Colombia quien gobernaba la C José Lamar excelente profesor para calentar cuerpo también claro estamos calentando cuerpo todavía tigrío estamos calentando listo dos ¿cuál es una característica que el gobierno Agustín amarra profe profe que pasa el gobierno liberal no existían rebeliones apoyó a la cooperación sin duda tú te acuerdas era autoritario la D la D era conservador autoritario la D señores la D y tres el abrazo de McIntyre es un episodio en la historia de la república que se produjo durante el gobierno de quien bueno el abrazo de McIntyre ocurre cuando gobernaba quien quien gobernaba pues cuárdate les habló para que no peleen los persuadió Luis José de Orbegoso profesor la tres la A la A muy bien joven muy bien cuatro sobre el primer militarismo señales si son verdaderas o falsas la siguiente proposición ahora si Petirio ya calentaste ahora te quiero ver ahora quiero que me muestres Tigrío por favor no 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 tengo que esperarte yo sé que tú puedes tú puedes no estás esperando solo respuestas no campeón tú tienes que resolver vamos 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 resuelve resuelve ya ¿qué han marcado? A B C D no hay clave ¿qué estás hablando? ay 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 a ver yo sigo esperando ya está listo José Lamar es el primer presidente verdadero la primera es verdadero ya está ya Agustín Gamar ejecutivo fuerte verdadero ya dos verderos seguidas dos verderos seguidas ahí o no ya está ya le viene necesita más ya está Luis José Orbegoso no Felipe Salaberry sí verdadero la C profesor hace rato muy bien la C campeón y la 5 la 5 fue derrotado definitivamente en la batida de su caballa no profe ¿quién le ganaron? dijeron que iba a respetar su vida y luego lo fusila no a Felipe Santiago Salaberry la D la D Tigrío y seguimos ya vienen las preguntas que te van a hacer sufrir Tigrío pero es para ir practicando tienes que ir practicando 6 es considerar el pretexto que usó Chile para declarar las guerras de la confederación un profe que no me ha contado creo hay algo que no me ha contado bueno te cuento ahorita pero el puerto ese no es un pretexto resulta te voy a contar que al Perú había llegado un militar chileno llamado Ramón Freire Ramón Freire le explica a Orbeboso que piensa hacer una expedición para sacar del gobierno el presidente de Chile y le pide cierto apoyo a Orbeboso acá en Perú la expedición Freire partió de acá y va a ser derrotada cuando Chile descubre eso lo que a Chile le indignó es que se había enterado que la expedición Freire había partido de acá no, no el Perú no lo organizó no que lo organice Ramón Freire son fuerzas chilenas opositores pero obviamente opositores pero Chile dijo cómo es posible que Proya apoyó esa expedición golpista que fracasó simplemente la C ya la C 7 7 7 7 a ver vamos a ver tú me ayudas Simón Bolívar Pietro tú me imaginas sí la 1 está bien ya inversión Perú pero no quito pero no pero no pero no te acuerdas que Perú había invadido Bolivia Bolivia cualquito ya uno nomás uno uno las tropas en el combate a Malpero falso porque Perú ganó en las cruces y Malpero falso uno uno ya está creo profe cuando el convenio de Girón se acordó que el Perú desocuparía Guayaquil antes que lo saquen del poder de la mar porque tú sabes que la mar le dio golpe de estado se había firmado un convenio el convenio de Girón eso es verdadero entonces sería uno y cuatro profe la C uno y cuatro ya ocho sobre el primer gobierno Agustín Gamarra indique las personas correctas a ver correctas afrontó ocho no diecisiete falso Francisco de Paula González Vigil planteó una acusación constitucional contra el presidente Gamarra sí cierto dos la dos ¿no? ya el vicepresidente Gutiérrez fue estirio y esterrado sí tres su esposa Luisa Fiderola no era Francisca Subiaga la cuatro está mal cinco Perú perú reconoce la existencia de Ecuador cuando no es verdad por lo tanto la C la C sería la mejor respuesta ¿no? sí la C nueve sobre la confederación prena boliviana indique lo correcto estaba integrado por los estados eran tres dos países pero tres estados Santa Cruz decretó Puerto Libres sí entonces la respuesta es la B la B la 10 de la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden al primer militarismo establezca el orden cronológico correcto ah orden cronológico ya a ver acuérdate 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 ¿cuál sería a ver? primero es guerra con la guerra en Colombia sí o no luego tratar de rear igual o sea 4-3 ya 4-3 ya está ¿qué sigue? a ver hace más que un guayo y el último va a tener su caballa entonces la respuesta sería la B ¿no? ¿sí o no? la B ya la B ¿está bien? 4-3 1-2 sí la B de bueno muy bien y dejamos de compartir porque a partir de este momento vamos al chat con todos mis amigos vamos al chat con todos los jóvenes y vamos a ver seguramente ahí los muchachos que han participado claro primero de todo mis tigríos han mandado su respuesta siempre con mucho cariño siempre con mucho cariño esa expresión tigríos es una expresión cariñosa ¿no? siempre con respeto y cariño a todos por favor campeoncitos también otra palabra bonita ¿no? a ver ¿qué dice acá? nos ha escrito por el momento por el momento nos ha escrito el lucero milagros Ronald April Mayda ya muy bien Ángel Anthony ah ya Ronald Abril su celebración es lo mismo que rebelión su celebración y rebelión es lo mismo ¿ya? claro claro acá le contesto a su amigo muy bien Ángel Anthony Haylen Neil Haylen claro John Brando sí en términos jurídicos amigo John Brando Guayaquil había sido el perú un tiempo claro de época de la colonia de profe de reinato de profe Ángel Anthony no los autoritarios eran los conservadores los liberales no sería al revés ¿ya? los liberales son más moderados ¿no? los autoritarios son los conservadores claro es correcto lo de Guayaquil ¿no? yo sé que puede generar algunas preguntas sorpresas pero un tiempo fue el perú pues claro el reinato ¿no? entonces como todavía las repúblicas estaban al lograr la independencia las repúblicas estaban estableciéndose firmemente van a aplicar dos principios había un principio que se llamaba utiposidetis y otro principio se llamaba libre determinación entonces el principio utiposidetis hacía que usted conserve sus antiguos territorios utiposidetis y libre determinación era cuando los pueblos escogían voluntariamente en qué país pertenecer en nuestro caso por ejemplo Jaén Jaén quiso ser del Perú entonces en el caso de Jaén aplicó el principio de libre determinación no en serio Jaén antes había pertenecido a Nueva Granada toda la zona de Quito claro ya acá algunos jóvenes hacen sus comparaciones actuales bueno Andrés de Santa Cruz después de la batalla de Yungay o sea después de la batalla de Yungay como es lógico Santa Cruz sabía que lo estaban buscando a Santa Cruz lo mínimo que le esperaba era prisión lo mínimo no ves que el avión le no lo maten a Salaverri acaso Salaverri era cualquier persona era el presidente del Perú y además era un general como alto oficial merecía un juicio nada Salaverri dijo fusiles ahora pues entonces es posible que Santa Cruz se fuera pues dicen algunos investigadores a la zona del Ecuador no hay esconderse un tiempo bueno bueno sigamos sigamos Rodrigo Sebastián el primer presidente constitucional es José Lamar como vimos hoy al empezar la clase ¿no? el gobierno de José Lamar ahí lo comentamos recuérdese no, no José de la Ribagüero es simplemente primer presidente del Perú si agregamos la palabra constitucional es porque ya hay constitución y ya hay una república ¿me entiendes o no? pero sobre todo constitución para cuando Lamar es elegido Perú ya se iba por su segunda constitución y Lamar hizo la tercera la de 1828 ¿no? mirá por acá está preguntando ¿qué es la anarquía militar? y si no me equivoco Eilen Micaela pregunta ¿qué es la anarquía militar? la anarquía militar amigos es aquella etapa que empieza después de la muerte de Gamarra o del segundo gobierno de Gamarra Gamarra mueren en Gaby en la guerra con Bolivia entonces según la ley debía asumir su vicepresidente Menéndez pero cuando asume el vicepresidente Menéndez al poco tiempo se sublevan contra él y así va a haber varias sublevaciones ¿no? ese periodo de caos desgobierno es la anarquía militar empieza después de la muerte de Gamarra cuando asume Menéndez y a Menéndez se le van a sublevar varios presidentes o varios militares ¿no? muy bien muy bien acá están todos los amigos escribiendo Lucero Alejandra Esteban Luis Angie Noé Dharma Valeria Ángel Fabiola Marjorie Noé Mayda todos mis amigos que me escriben con sus respuestas muy bien excelente les agradezco mucho su participación total pero ahora sí ya vamos a concentrarnos en todas las preguntas de mis queridos estudiantes todas las preguntas a ver ah muy bien muy bien amiga Mayda Manco Mayda me pregunta acerca de cómo se llama la esposa de Gamarra bueno su nombre era Francisca Subiaga ya Francisca Subiaga pero en la historia le conocen como la Mariscala ¿por qué la Mariscala profesor? porque su esposo Agustín Gamarra fue elevado al grado de Mariscal por haber participado en la batalla en la batalla de Ayacucho en la batalla en la que logró Perú la independencia pues los generales que participaron en esa batalla son aquellos que van a ser llevados a Mariscal ¿no? entonces como Gamarra tenía el grado de Mariscal o sea además de general ya un grado así más elevado es Mariscal ¿no? entonces por eso a ella le decían la Mariscala pero como su nombre era Francisca ¿saben que en el arbo criollo le decían también Doña Pancha Doña Pancha a la señora Francisca Subiaga ¿ya? Marjorie me está preguntando ahora ¿quién se enfrentó a la batalla de Carmen Alto? ¿cómo no? quien gobernaba el Perú en ese momento era Manuel Ignacio Vivanco no olvides que entonces parte de la anarquía del directorio ¿no? y entonces quien se va a sublevar contra Vivanco es Ramón Castilla ¿ya? claro Ramón Castilla muy bien listo entonces en la batalla de Carmen Alto se enfrenta Ramón Castilla versus Vivanco y gana Ramón Castilla ah ya cómo no gracias Karen Karen está haciendo una pregunta muy importante a ver primero en la guerra que Perú tuvo con Bolivia ¿ya? y cuando Gamarra invade Bolivia mejor especifico o sea antes de la guerra con la Gran Colombia Gamarra había invadiado Bolivia ahí se firmó un tratado tratado de Piquiza ¿ya? pero escucha escucha con el paso del tiempo o ya pasaron los años fallece Simón Bolívar y al fallecer Simón Bolívar la Gran Colombia se va a desintegrar ya nacen las repúblicas Colombia Venezuela Quito cada quien por su lado ya cada quien por su lado eso explica por qué Venezuela Colombia Ecuador comparten los colores de su bandera ¿no? ¿te ha fijado? comparten los colores ¿no? ¿por qué? porque si no es su origen común pues que es la Gran Colombia pero escúchame el tratado Pando Novoa se va a firmar para reconocer la existencia de Ecuador como república ¿estamos? o sea ¿no ves que se llamaba Quito? todo eso se llamaba Quito pero ahora ellos quieren ser República de Ecuador y como iban a imitar con el Perú querían que el Perú la reconozca como república entonces el gobierno de Gamarra firmé el tratado Pando Novoa reconociendo Ecuador como república ya amiga Karen gracias ah mira a ver Presley Jazmín me pregunta ¿de qué trataba el convenio de Girón? ya convenio de Girón cuando ocurrió la guerra con la Gran Colombia hubo una campaña marítima que ganamos y la campaña terrestre que perdimos en la campaña terrestre Saraguri y Portete y Tarqui fueron derrotas ¿ya? ¿qué cosa le pide que le pide Sucre a la mar que saque sus tropas de Guayaquil la mar le pide o de Sucre le pide a la mar que saque sus tropas de Guayaquil la mar aceptó su derrota se firmó el convenio de Girón y las tropas peruanas estaban retirando de Guayaquil en esas circunstancias se produce el golpe de estado de Gamarra ¿ya? ahí es cuando Gamarra lo saca del poder y luego Gamarra ya va a firmar el tratado de la Rehagual gracias Presley muy amable claro ve acá los chicos también participan excelente acá por ejemplo la I se ha contestado en la batalla de Carmen Alto se enfrenta a Ramón Castilla con mi banco muy bien Laisha muy bien ah buena acá dice Valeria Zayet Guamán ¿ya? en el tratado de Piquiza que se fue entre Perú y Bolivia ¿qué se acordó? ah buena pregunta se acordó que las tropas de la gran Colombia con Sucre las tropas de la gran Colombia con Sucre iban a retirarse de Bolivia es que puedo repetirte cuando se crea Bolivia lo ponen como presidente a Sucre y Sucre se quedó con sus tropas de la gran Colombia algunos dicen que el objetivo de Bolívar era seguir tienen influencia en esa región Gamarra ¿qué quería? Gamarra quería que se termine la influencia que se termine la influencia de los de la gran Colombia en Bolivia entonces el acuerdo fue que se va Sucre se va Sucre y se va sus tropas muy bien gracias me pregunta Juan Joel Loyola una característica política inicio primer del militarismo ya claro claro Juan José o Juan Joel perdón una característica al inicio primer militarismo precisamente esa el caudismo militar el caudismo militar caudismo ¿por qué? porque hay líderes militares ¿quieres otra? con mucho gusto liberales y conservadores ¿te das cuenta? había liberales y conservadores liberales aquellos que dicen que el legislativo manda al ejecutivo conservadores aquellos que dicen que el ejecutivo manda al legislativo y si la constitución de 1828 ya tenía inspiración del modelo norteamericano ¿no? modelo de Estados Unidos o norteamericano preguntan por acá acerca de la expedición Freire la expedición Freire ¿en qué consiste? la expedición Freire consiste en lo siguiente en primer término en Chile quien gobernaba era un presidente llamado Joaquín Prieto Joaquín Prieto no estaba en Chile de acuerdo con el gobernante de Chile y estaba preparando una conspiración para derrocarlo o sacarlo del poder pero Ramón Freire viene acá al Perú y coincide con el gobierno de Orbegoso ya era la confederación ¿estamos? Freire le dice a Orbegoso que lo apoye en cuanto a algunos víveres o el que pueda preparar acá su expedición Orbegoso no debió aceptar no debió aceptar pero terco al final la expedición Freire partió de acá su objetivo era derrocar al gobierno chileno pero quiero aclarar que esa era una expedición de chilenos opositores en pleno viaje dice las mismas tropas lo arrestan a Freire y llegan a Chile y lo entregan por conspirador lo entregan cuando Chile se enteró de eso dijo ¿cómo es posible que Perú haya apoyado eso? ¿cómo es posible? ¿te das cuenta? entonces la expedición Freire intentó derrocar al presidente de Chile pero fracasó en su intento sus propias tropas lo arrestan ¿ya? claro que sí ah muy bien gracias Laisha gracias si Salaverri escribió una carta muy hermosa para su esposa como obviamente lo iban a fusilar además él tenía su hijo un literato ¿sí o no? en la historia del Perú en literatura peruana mejor digamos hay un Salaverri ¿o no? su hijo pues pero él le escribió una carta muy bonita a su esposa donde le dice pues que que sí lo van a fusilar pero que él muere muere por el Perú le dice muero por el Perú le dice claro sí le escribió una carta muy bonita José Botelín asume en la guerra con la Gran Colombia cuando mira Perú ganó los combates de cruces y mal pelo y José Botelín asume cuando en plena campaña muere Martín dice el que estaba en mando y José Botelín se hizo a cargo de esa campaña al final luego José Botelín va a estar a cargo de las fuerzas navales del Perú incluso se dice que él va a hacer un recorrido la primera vuelta al mundo con una fragata peruana llamada Amazonas ya gracias Laisha Marjorie Dayana el tratado de la Rehagual pone fin a la guerra con la Gran Colombia repito el tratado de la Rehagual pone fin al tratar a la guerra con la Gran Colombia Mayda los tres estados eran nor peruano sur peruano y Bolivia muy bien Freddy pregunta ¿qué pasó con Santa Cruz al final? vuelvo a repetir Santa Cruz logra escapar a la zona norte Ecuador donde dicen pues un tiempo estuvo por ahí aunque hay rumores que con el tiempo prefirió irse a Europa por ahí dicen que con el tiempo se va a Europa de hecho amigo Juanjo cuando Perú comenzó su vida republicana su mayor cantidad de recursos fiscales van a ser las aduanas Perú Perú cobraba a través de aduanas claro pero las aduanas siempre los que importan exportan dejan soporte el tributo indígena también como hemos mencionado al principio ellos no dejaron de cobrar eso siguieron cobrándose ah es que Luis Fernando gracias quien le prometió respetar su vida fue un general Miller que estaba subordinado a Santa Cruz cuando Santa Cruz llegó ellos le dijeron señor pero nosotros hemos le hemos prometido respetar su vida y Santa Cruz le dijo bueno ustedes le han prometido respetar su vida ustedes yo no yo no le prometió nada fusilenlo lamentablemente así fue ya correcto correcto ya entre un instante empieza ya su ya es momento de que empiece su práctica mis amigos yo me voy a silenciar para que todos se concentren solamente en su práctica todos se concentran en su práctica gracias